¿Qué pasa con Darwin Malka? La acusación se ha terminado la investigación a 35 años de pena privativa y libertad efectiva al haber un concurso de reales delitos, es decir, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas y también ha tenido el tema de falsificación de documentos. Esta acusación se ha presentado al 6º Juzgado de Investigación Preparatoria de la ciudad de Cusco. Se va a desarrollar aquí, pero para no generar mayor zozobra dentro de la sociedad cusqueña, el Ministerio Público va a solicitar que esta audiencia se lleve mediante videoconferencia, que está permitido dentro del Código Procesal Penal. No, no, es solo para, se ha encontrado responsabilidad, eso se ha demostrado en el juicio después de Darwin Malka, ¿no? No, los hechos son netamente del Cusco, hay por extorsión y eso se ha derivado de la Fiscalía de Lima. Bueno, es materia de control de acusación que supongo que un mes o menos el órgano jurisdiccional va a establecer, ¿no?